De los nueve a Chicago enfrentaba a Ferro, Chicago acumulaba tres encuentros sin ganar Ferro, dos derrotas consecutivas jugando fuera de casa No eran buenos los números en la previa de ninguno de los dos equipos Gana Jorge Pereira Díaz, llega hasta el fondo Leandro Fernández de frente, increíble la chance que se pierde Igual hay que destacar la buena respuesta de Daniel Monchor Ferro, en su última presentación, el 9 de diciembre de 2012 Había goleado de local a Banfield 3 a 0 Vera Oviedo, se escapa por derecha Centro, Marcos Acuña, no puede La encuentra Leandro Fernández y define para poner las cosas 1 a 0 El delantero de 21 años, marcaba su segundo tanto en el torneo Recordemos que tiene pasado en defensa y justicia También pasó por el Tijuana, del fútbol mexicano Después de 273 minutos, Ferro volvía a notar como visita Para festejarlo así Yo no me sacaría la camiseta, porque es amarilla, ¿no? Corner para Nueva Chicago, centro, gana arriba Lucas Vanegas Y aparece Ezequiel Petrobelli Que pone las cosas 1 a 1, segundo tanto en el torneo para él Anteriormente le había anotado al Docibi Otra vez en este caso, dos cabezazos en el área fueron gol En su última presentación, el 9 de diciembre de 2012 Chicago había perdido como visitante ante Cruzeiro del Norte en Misiones Partido empatado 1 a 1, lo va a dar vuelta a Chicago Serrano, Petrobelli entra al área, lo baja el arquero Jorge Carranza Y es penal para el Torito ¿Da la sensación? No, no da la sensación Cuando arranca la jugada Petrobelli está en posición adelantada Luego si hay clara infracción de Carranza Va Serrano y arriba Chicago 2 a 1 Quinto tanto en el campeonato para una de las curas Del conjunto de Mataderos Segundo que marca desde el punto del penal Vamos al segundo tiempo Buena jugada colectiva de Ferro Cáceres, Miranda, Pereira, Díaz Fernández, hay un desvío Y fantástico, otra vez Monchor para mandar la pelota al corner Ferro que buscaba el empaque Tiro libre de Ferro Y el que aparece es Tito Desbó Para poner las cosas 2 a 2 Primer tanto en 16 encuentros con esta camiseta para el defensor de 32 años Que pasó entre otros Por acá, Nión, gimnasia encima de Jujuy Las cosas estaban iguales en Mataderos Perro que arrancó ganando Que después iba poniendo 2 a 1 Ahora se ponía 2 a 2 Pero hay más Pelota para Petrobelli Se acomoda, sacude, pumba y travesaño Terrible chance Para el chaqueño que buscaba su segundo tanto en el partido Y poner otra vez a Chicago arriba Perro al ataque, Fernández Pereira Díaz La pelea, la gana ante Vanegas Que cierra mal La pica por arriba La toca Monchor Y salvan sobre la línea Aparecía Testa Para sacarla por un costado Y atención Miranda Pelota para Nicolás Capelino Y buena definición para el 3 a 2 final A 12 del cierre del partido Gol de Capelino Y festejo con la nariz del payaso Capelino había ingresado en el complemento Enferno Enferno